Anoche me di cuenta que ya no es igual Tus ojos y mis ojos ya no aguantan más Tus labios y mis labios se quieren besar Tu sonrisa me hace soñar Cada vez me gustas más Eso que yo siento me hace suspirar Quiero en las mañanas verte despertar Tengo mariposas que me hacen volar Ya no lo puedo negar Creo que me enamoré Mi corazón me dice tu-tu-tum-tum Tu-tum-tum Mi corazón me grita tu-tu-tum-tum Tu-tum-tum Y cuando estamos juntos tu-tum-tum-tum Tu-tum-tum Mi corazón se gita tu-tum-tum Tum-tum-tum Quiero en las mañanas verte despertar Tengo mariposas que me hacen volar Ya no lo puedo negar Creo que me enamoré Mi corazón me dice Tu, 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 tu Mi corazón me grita Tu, 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 tu Y cuando estamos juntos Tu, 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 tu Mi corazón se jita Tu, 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 tu Mi corazón me dice Tu, 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 tu Mi corazón me grita Tu, 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 tu Y cuando estamos juntos Tu, 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 tu Mi corazón se jita Tu, 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 tu Mariposa ¡Gracias!